Cuadratin, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Carlos Antonio Carrillo Rópez, extrabajador de la empresa Pollo Campero, exigió su indemnización definitiva tras haber sucedido un accidente en motocicleta en horario de trabajo, el pasado 30 de abril del 2010, quedando incapacitado para poder caminar, en rueda de prensa el afectado aseguró que después de haber estado varios días lesionado, regresó a laborar en el mes de diciembre, con funciones de operador y atendía los pedidos, pero en el mes de febrero fue despedido nuevamente, el denunciante afirmó que le exigían firmar su renuncia voluntaria porque supuestamente ya no podría caminar con muletas, por lo que se negó a firmar, además de que lo tuvieron dos horas encerrado en la bodega y después de haberlo retenido dos horas, lo liberaron porque supuestamente los denunciaría. Yo he tocado puertas que me ayudan en mi caso porque la empresa hace un año, yo tuve un accidente, un año y medio casi, ya voy para dos años y nada más me querían dar 9 mil pesos de liquidación, pero ahorita yo no acepté, me querían hacer firmar renuncia voluntaria, a base de jalones me querían llevar a lo que es a la bodega seca, el cual yo no acepté y me tenían ahí encerrado y pues hasta que yo les dije que los iba a demandar por privación de libertad, me soltaron y ahí fue donde me fui a conciliación, fui tocando puertas, fui a derechos humanos y me dijeron que ahí no me podían ayudar porque yo no era inmigrante y ahorita pues no sé qué hacer porque no me quieren resolver, aparte tengo un seguro de vida que no me lo han liberado, quieren que yo firme renuncia para que me libren el seguro de vida, pues ya no sé qué hacer y yo necesito ahorita, pues mi situación económica está, o sea, yo estoy viviendo con mis papás, mis papás me están echando la mano, yo no tengo entrada de dinero más que los mil quinientos veintinueve que me da tan seguro. Indicó que recurrió al Consejo Estatal de los Derechos Humanos en Tapachula, pero le argumentaron que no lo podían atender porque no era inmigrante, situación que lo motivó a seguir tocando puertas en otras instancias para conseguir la ayuda y a la fecha continúa la misma situación. Carrillo López afirmó que su situación económica no es muy buena, ya que no puede trabajar por su condición, porque el 80% de su nervio asiático está afectado, por lo que tiene que pagar terapias en el DIP municipal para poder seguir rehabilitándose. Exigió a las empresas Varese, SADCB y la empresa Disurca, SADCB que representan apoyo campero, que actúen conforme a los derechos y otorgan el seguro de vida y la pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que si no tiene esta ayuda, pues recurrirá a organismos nacionales e internacionales. Particularmente salí descalcificado, tengo el 4.8 de calcio y ahorita pues estoy tomando calcio, en el seguro eso no me hicieron, nada más me hicieron otros estudios para ver lo de la pierna, que era lo, según para ellos lo importante, pero lo demás ya no me lo hicieron. Juan Manuel Blanco, Cabal 45.